Pueblo, por la restauración moral, ¡hala! Pueblo, por vuestra victoria, ¡hala! Pueblo, por la derrota de la oligarquía, ¡hala! Colombia está de luto, sabe lo que ha perdido, Colombia está de luto, sabe lo que ha perdido, el héroe de los hombres, el héroe de los hombres, Jorge Eliezer Gaitá. Malditos oligarcas, por ser tan traicioneros, malditos oligarcas, por ser tan traicioneros, cambiaron por dinero, cambiaron por dinero, la sangre de Gaitá. El nueve al mediodía, sonaron los cañones, el nueve al mediodía, sonaron los cañones, que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá. Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá. De vidrios cristalinos, le hicieron la cajita, de vidrios cristalinos, le hicieron la cajita, pa' tener guardadita, pa' tener guardadita, la sangre de Gaitá. Su cuerpo está en la tumba, su alma está en el cielo, su cuerpo está en la tumba, su alma está en el cielo, queridos colombianos, tenemos el consuelo, que siquiera tenemos el retrato de Gaitá. El nueve al mediodía, sonaron los cañones, el nueve al mediodía, sonaron los cañones, que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá. Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá. Música 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 Música